bueno acá estamos con la segunda parte de este vídeo y como podrán darse cuenta ya están en procesos finales de la de lo que es la comida al carbón oa la leña como prefieran llamarlo y aquí estamos con mi señora madre doña emilia blas a ver cuéntanos cómo cómo va con ese procedimiento bueno ya había avanzado unas cuantas y ya mayormente como cuántos minutos de cocción más tenemos que esperar para tener listo bueno pues esperemos que todo salga bien bueno espero que hayan entendido un poco y que les vaya mejor suerte